¡Vamos Ricardo! ¡Venga Alberto! Vamos a ver, pasa mano a mano con el estadio. ¡Venga Alberto! Levanta la Líctrica Ruralense. ¡Bien Ricardo! Hace este tercer pase de arreglo. ¡Venga Alberto! Casa Blanca, Sif Escorpio. ¡Venga Alberto! ¡Venga Alberto! ¡Venga Alberto! Recórtale, recórtale. ¡Venga Iván! ¡Venga Iván! ¡Venga Iván! Y última trama de este 4 por una vuelta. Un relevo más frío. Entrega en alto confort. Casa Blanca, Sif Escorpio. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Alberto! ¡Venga Agustín! ¡Venga Agustín! ¡Venga! 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 Gracias.